En Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 Gloria a Dios, leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Espíritu Santo Padre, glorificate en este mensaje Glorificate Padre Trae la unción, trae la rema Señor, la sabiduría El poder, la gracia Señor Úsame como un gran canal, un poderoso canal de bendición para tu pueblo en esta mañana Cancelo el respeto del nombre de Jesús, todo lo que se quiera poner a Él Declaro mentes, corazones, libres, abiertas para recibir este mensaje En el nombre poderoso de Jesús, Amén Dice la resurrección El primer día de la semana Yo le dije en Lucas 21 No, en Lucas 24, perdón Lucas 24 Lucas 24 Lucas 24 El primer día de la semana La señora tiene que voltear a la hoja El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Hallaron Removida la piedra Del sepulcro Y entrando No hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció Que estando ellas Perplejas Por esto Y aquí Separaron Junto a ellas Dos varones Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Bajaron el rostro A tierra Le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive No está aquí Sino Que ha resucitado Acordaos De lo que os habló Cuando aún Estaba en Galilea Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos De los hombres A pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Entonces Ellas acordaron De sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nuevas De todas estas cosas A los once Y a todos los demás Eran María Magdalena Y Juana Y María Madre de Jacobo Y las demás Con ellas Que les dijeron Estas cosas A los apóstoles Mas A ellos Les parecía locura Las palabras De ellas Y no Las creían Pero Levantándose Pedro Corrió al sepulcro Y cuando miró Dentro Vio Los lazos Solos Los lienzos Solos Y se fue A casa Maravillándose De lo que Había Sucedido A su nombre Quien es el que vive De verdad Que solo Con solo Leen la palabra Hermano recibe Recibe una bendición Con solo Leen la palabra Se siente un gozo Una paz Y una seguridad Registro La Sagrada Escritura Que si Cristo No hubiera Resucitado Van Sería nuestra fe Pero Cristo Resucitó 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 Y está con nosotros Está con nosotros Miren que todos Los líderes Todos los que se han Proclamado Y los que el hombre Ha exaltado Como grandes hombres Murieron Pero ahí Ahí están muertos Hermano El gusano Ya Ya Hermano Se acabó Únicamente está el polvo Únicamente está el polvo Miremos recientemente Hermano El que se proclamaba Jesús El de los tres seis Murió de cáncer El año pasado Pero no se ha podido levantar Era un profeta falso Era un Jesús falso Miremos a Nostradamus Era un profeta Pero Nostradamus murió No se pudo levantar De la tumba Miremos Hermano Abuda Otro profeta Pero no se pudo levantar De la tumba Pero Cristo El Hijo de Dios Hermano Murió Padeció Fue sepultado Pero resucitó El tercer día Al tercer día Proclama la palabra Que levantó Banderas de victoria En favor De su pueblo Hermano Porque él vino De una misión especial Él no vino A aceptar la tonería Ni a hablar De la vida ajena Ni a perturbar A la humanidad Ni a hacer piedras De tropiezo De tropiezo Para nadie Vino a traer Paz Y vida eterna Hermano Para la humanidad Y lo más importante Lo más importante Del evangelio No fue la muerte No fue importante Hermano Los milagros Los milagros que hizo Excelente Excelente lo que hizo Hermano Cristo con Lázaro Levantó de la tumba Levantó Al cielo Levantimeo Hermano Al endemoniado Gadareno A la hija de Jairo Que lo citó Y a muchos milagros Que hizo Cristo Excelente Excelente Hermano El valor Que tenía Hermano Para soportar El vincuperio La villanía La sevicia Hermano Con los romanos Con latigazos El desprecio El odio Dios le dio la solución Eso fue excelente El poder Hermano Que a ti te clave En una cruz Apenas con clavarte Las dos manos Y ya te mueres Asangrado La fortaleza Eso fue excelente Pero excelente Hermano Fue su resurrección Lo más importante Lo que celebra La iglesia de Cristo No es la muerte No fueron los milagros La resurrección Fue el triunfo Contundente Hermano El triunfo Contundente De la misión Que Dios le encomendó A su hijo Jesucristo Hermano Puede haber Hermano Resucitado Y miren Que tal cual Él lo había expresado Que al tercer día No recitó al cuarto Ni al quinto Al tercer día Y de mañana Aquí hay muchos mensajes Y de mañana Miren Miren al primer día Temprano Miren Muy de mañana Muy de mañana Para que vean Que las horas de la mañana Son bendición Los que madrugamos Hermano A buscar a Dios Muy de mañana Hay bendición Muy de mañana Cuando usted vaya a hacer algo Cuando usted vaya a hacer un negocio Vaya a hacer algo Hermano Use las horas de la mañana Va a viajar Va a hacer alguna transacción Use las horas de la mañana Esto es divino Divino hermano Usar las horas de la mañana Es importante Hermano Pero miren que Muchos de los que Anduvieron con Jesús No creyeron Y Él ya se los había vertido Ya se los había dicho Ya lo había anunciado Que iba a padecer Que lo iban a humillar No iban a ultrajar Inclusive que lo iban a matar Pero el tercer día Se suicidaría Y muchos no creyeron Miren Hermano Lo que le pasó A uno de esos tipos Incrédulos A Tomás Tomás dijo Si no veo Y no me coloteo En su llaga no creeré No creeré Y dijo Jesús Hermano A ratito Vino Jesús de Nazaret Porque Jesús sabía Dijo Tomás Mira aquí estoy Porque me han visto Y me han creído Pero son dichosos Los que creen Sin haber visto Por eso los ángeles Los ángeles del cielo Hermano Aplauden Y admiran Al cristiano de verdad Al cristiano Ve ahora que estaba Esa que avanza Imagino que los ángeles Estaban felices Porque el Señor Manda a sus ángeles A la iglesia primitiva Y a la iglesia De sana doctrina Que sanaba A Dios De verdad De corazón Los ángeles hermanos Admiran al cristiano Porque los ángeles dicen Los ángeles dicen Que No viendo a Cristo Y lo damos de esa forma Hermano Ellos admiran Al pueblo de Dios Y ellos que están con él Muchas veces No lo hacen Como lo hacemos nosotros Entonces por ello Miran Plausiblemente La adoración La avanza Cuando lo hacemos Con entendimiento Con el alma Con el corazón También pueden Gloria a Dios Señor en esta mañana También nos invitan A que Lo sigamos Aquel que es creyente No sea parte Y el que es inconverso Lo siga en escrito Me trae a mi mente Y a mi corazón Que todos debemos De morir Al pecado Al pecado Y debemos De levantarnos De esa tumba Porque Aunque diariamente El ser humano Peca De pensamiento De palabra De palabra De obra O por omisión Desde el Señor Desde el Señor Hacia uno Y miren ese cambio ¿Qué le pasó a aquel O aquella Que anteriormente Le gustaba mucho pelear O que era apático A las cosas Del Señor O que daba Tantos malos testimonios O que mataba O cortaba Cuando aquella persona Venga donde nosotros Vea que ya nosotros Nos levantamos De esa tumba Del pecado Y resucitamos Justamente Muy bien Excelente Recordemos que Podemos participar Hermanos ¿Quién recuerda Cómo te hizo el mensaje? El diablo Creía que Iba ganando El diablo Creía que Iba ganando El diablo Creía que Te va ganando Eso creía Que te va ganando Porque estás en prueba Porque estás en dificultad Pero tú eres vencedor Así como Cristo venció Así como Cristo venció Tú también Vas a vencer Esa dificultad que tienes Vas a salir adelante Hermanos Ese problema Que te está agobiando Ponlo en las manos Del Señor Y vas a salir Victorioso Vas a salir Victorioso Él quiere que Le entregue Todo se lo entregue Se lo entregue A él Hermanos Yo pensaba que Iban a salir Apenas dos o tres Pero salieron Un gran número De personas Crea que usted Recibió su milagro Crea que lo recibió Y agárrelo Agárrelo hermano Porque este día Es de victoria Este día Es de triunfo Este no es un domingo Cualquiera El Señor Está placido Está contento Con nosotros Y cuando Cristo Está contento Hermano Asimilar A su iglesia Y el diablo Hermano Se sentía Victorioso Se sentía Hermano Que había ganado La batalla Y la guerra Recordemos Que fue expulsado Del cielo Porque el día Usó un par Las funciones De Dios Y se creía Que iba a ser Igual o mayor Que Dios Pero hermano Miren Que fue arrojado Hermano Con la tercera parte De los ángeles Del cielo A Acá A la tierra Entonces cuando Cristo vino A cumplir su misión Él pensó Que era una oportunidad Para crecer Espiritualmente Pero como se dice Vulgarmente El tiro Le salió Hermano Por la culata Ponle esa dificultad Señor Esa enfermedad Hermano La mayoría El 90% De las enfermedades Son espirituales El diablo Cree que te va a ganar Pero hoy Sale derrotado Así como salió Derrotado Hermano Cuando Cristo Arramó su sangre En la cruz del Calvario Hoy también Sale derrotado De la iglesia Primitiva Hermano Cristo no nos resultó En vano Él no nos resultó En vano Tampoco murió En vano Mire hermano Los millares Y millares De cristianos Que Somos en la tierra Cada día Se multiplican Más y más Más y más Más y más Hermano Y así usted oiga Así usted oiga Hermano Que el brujo Tal hizo tal cosa Que los satanistas Hicieron esto Hermano No le pare Que Dios Está llamando Dios está llamando En todos los Cuatro puntos Cardenales De la tierra Está llamando A su pueblo Hermano Está llamando A los cardenales Los que están Los que están Junto con el Papa Los está tocando El Espíritu Santo Y los está sacando De allá A los obispos De la iglesia católica Cristo nos está sacando Le está mostrando El camino De la verdad Y la vida Sacerdotes hermanos Monjes Y monjas Los está sacando Hermano De la idolatría Y le está mostrando Este es mi verdad Este es el camino De la verdad Y la vida Y nadie va al Padre Sino por Cristo Por mí Y los está libertando Mi hermano Porque él está vivo La iglesia Hermano Que se pasan Los 365 días Del año Celebrando la muerte De Cristo Celebrando la muerte La muerte La muerte Todavía lo están Crucificando Pero Cristo Hermano Resucitó Y está con nosotros Y hay que creer Hay que creer Como decía La hermana Emma Nosotros tenemos Que morir Al pecado Tenemos que morir Al viejo hombre Tenemos que dejar Las ataduras Las cosas hermanos Que nos tienen Ahí agarrados Para únicamente Mirar las sobras De la carne Para únicamente Mirar Hermano Lo que está en la tierra Lo que está en la tierra Las cosas terrenales El oro La plata La fama La fortuna La falda Mirar lo que está en la tierra Mirar Hermano Pero hoy quiere el Señor Que levantemos la cabeza Y miremos hermanos El reino de los cielos Que se aproxima Que se acerca Bien puede A mí me encanta Este versículo bíblico El 5 Versículo 5 5 que dice Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Y les dijeron ¿Por qué Buscáis entre los muertos Al que vive? Amén Eso lo tenemos Que nosotros Como cristianos Atesorar Diariamente Que Cristo Es un Cristo Vivo Y que el Cristo Que aquí adoramos Es un Cristo Vivo Para que yo todavía Sigo de pronto Con ese temor Lo digo y me apropio De esa misma palabra Porque a veces Uno siente temor Y no se pone a mirar Que Cristo Ya es un Cristo Vivo Y que nosotros Debemos de atesorarnos De Él Y no tener miedo Como decía la hermana Muchas personas Adoran todavía A ese Cristo Muerto Porque Que el Santo Seomo Que el Santo Este Que el Crucifío Todavía que va Ese es un Cristo Que está muerto Para que yo le voy A pasar un algodón Si a mí Que me va a hacer Ese Cristo Ese Crucifío Que ya murió O sea Es que no sé Esa imagen ¿Qué me va a hacer? No me va a hacer nada Y muchas personas Que todavía están aquí Muchas personas Que están aquí Que tenemos familiares Que son De su religión Contraria Ellos Están en ese camino Pero todavía Que hay personas Y mi corazón Me lo siente Y yo lo veo Siente todavía Temor Y la palabra El versículo 5 Dice Sintieron temor Y por eso Se fueron allá Al sepulcro Donde estaba ese muerto Si ellos no sienten temor Ellos no lo hacen Entonces de eso Es que nosotros Tenemos que hacer De soledad De no sentir temor De no sentir miedo Que aunque ellos Con sus palabras Nos digan Que eso que ellos Hacen allá Ese algodón Que ellos llevan A su casa Y que ellos Todo el año Se lo van a pasar Tanto Y que eso Les va a quitar Dolencia Porque nosotros El Cristo De nosotros Que está vivo Nos quita enfermedad Nos hace milagros Y es grande Y poderoso Amén Amén Gloria a Dios Bien padre Hermana Deys Hermana Andil ¿Quién es el que vive Hermano? Estoy de acuerdo Con la hermana Leberlides Con el versículo 5 Que dice ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? La verdad es que Ese versículo Le habla a mi vida Porque Hoy un día Tan especial Como este Que es la resurrección Nosotros a veces En nuestro comportamiento Permitimos que nos sigan Buscando allá Entre los muertos El Señor No viene a buscar A los muertos Nosotros ya Fuimos Resucitados Con él Porque nosotros Fuimos bautizados Y somos nueva criatura Deysi ya no tiene que estar En la discoteca A mí no me pueden buscar Ahí ya Porque ya el Señor Me lavó Y me trajo acá A Deysi ya no la pueden ir A buscar Donde jugaba bingo Ya yo no pertenezco allá Entonces ¿Por qué van a buscar A Deysi Entre los muertos Si ya yo pertenezco Al reino de los vivos Hermanos Pellizquémonos Para que no nos tengan Que buscar En el lugar De los muertos Nosotros ya somos Lavados con la sangre Del portero No tenemos que estar En nuestra vida Pasada llena de pecado Amén Gloria a Dios La sala de Alemania En directo Muy bien La participación Bueno Gloria a Dios En el nacional Versículo que leía La hermana Y a todo El capítulo Hasta donde lo leímos A mí me llama La atención Algo Y es que Tanto los apóstoles Como las Marías Y Juana No habían creído En lo que el Señor Les había dicho ¿Por qué? Porque Jesús les dijo Que Él moriría Pero que al tercer día Resucitaría Ellas no creyeron En esa palabra Porque lo fueron a buscar ¿Dónde? Al sepulcro Si ellos y ellas Hubieran creído en eso No hubieran ido A buscar a Jesús Al sepulcro Sino que lo hubieran Esperado Porque Jesús Ya les había dicho Que iba a resucitar Entonces Eso mismo pasa Con nosotros El Señor ya murió El Señor resucitó Y el Señor no dijo Que Él va a venir Con nosotros Y muchos de nosotros No estamos creyendo Y muchos de nosotros No estamos Apercibidos A eso A que el Señor Un día va a venir Va a levantar A su pueblo Entonces Estamos Como los apóstoles Como María Como Juana O estamos creyendo Y caminando En esa palabra Que un día El Señor no nos dijo El Señor les dijo A ellos que iba a resucitar Pero ellos no creyeron Y no estaban Apercibidos Por eso Fueron a buscar A Jesús A los muertos El Señor Nos ha dicho A nosotros Que va a venir Y nosotros No estamos creyendo Y por eso Estamos haciendo Obras de personas Que estuvieran muertas Estamos caminando Pero espiritualmente Hay muchas personas Que aún siguen muertas Y por eso Buscan cosas de muertos Y no buscan Las cosas espirituales Que son las que Vivifican Nuestro espíritu Y que nos hacen vivir Y a ellos Excelente participación Hermanos Lo que acaban De expresar ustedes Las hermanas Miren Que lo que Dios habla Se cumple Miren Miren No estamos haciendo Ferretería Ni tan copia De mensajes No Pero se concatena Se relaciona Lo que Dios Habla no es Va a llover Hermano Y miren Que la gente No creyó Pero como va a llover Si aquí nunca Yo vivo un desierto Humanamente Tenía razón Humanamente Pero como no estaba En el espíritu Él creyó A Dios Y así como Como Dios Le habló a él Hermano Cristo también Le habló A sus discípulos Voy a morir Voy a resucitar Miren cuántas cosas Dios ha hablado Para la iglesia primitiva La mayoría La mayoría cree Pero de pronto Hay uno Que no está despistado Que no cree No hay duda todavía Entonces hay que creer Lo que Dios habla Hermano Se cumple Porque se cumple Por encima de la cabeza De Satanás Si Dios te dijo Si Dios te dijo A ti personalmente Si te habló Algo A través del profeta Tú sabes que Voy a palabra de Dios Hermano Espera Espera De que se da Se da Cuando vino La hermana Esmeralda Aquí a la iglesia Lloré por ella Mi hermana Prepárese Usted tiene un don De profesión Usted es profeta No que Dios De profeta Pero ella creyó Y siguió viniendo A la iglesia Miren cómo Dios Hermano Lo ha usado Y así muchos hermanos Que el Espíritu Santo Me revela A mi hermano Usted va a hacer esto Los hermanos creen Los hermanos No se van al mundo Ni dudan De lo que Dios cree Y agarran hermanos Esa palabra Confían en ella Entonces Dios A ver su fe Dios actúa Hermano Pero miren Hasta ahora Era de oídas Hasta donde leí yo Era únicamente De oídas María Y Juan Y las que fueron Los que les hablaron Fueron dos ángeles Dos ángeles Los que primero Que corrieron Vieron el lienzo Lo vieron solos Lo vieron solos Pero hasta el momento La prueba reina No era contundente Es decir Me voy a la justicia Un delito cualquiera Cometieron un homicidio No, yo le pongo un ejemplo Un ejemplo Que me pasó a mi Iba un joven Hago un paréntesis Un ejemplo Un joven iba para Nueva Colonia Pero una investigación Que me correspondió Hace varios años Iba para Nueva Colonia Un joven Ya Ya estaba adulto Se bajó Se bajó De un wheelies Allá van los wheelies Se bajó Cuando Se bajó del carro Venía pasando Venía una tractomula Imagínense Esas que buscan Llevan del barano A Nueva Colonia Eso se llama El El barcadero No suco Y no a Nueva Colonia Ese vehículo Una tractomula Medio lo tocó Medio lo tocó Y medio una tractomula De lo cual Lo deja peor Una baja de esa Pero medio lo tocó Pero la lesión fue Un ser humano Lo dejó bastante Bastante Lesionado Bastante afectado Hermano Me toca la investigación ¿Quién es ¿Quién no lesionó? En él No sabía nada Y empiezo yo Me demoré un año Un año me acuerdo Que me demoré Para hacer la investigación Que la juez de septiembre Me felicitó Los felicitos Yo creo que La primera vez Que me felicita Pero me felicitaron Hermano Porque empecé Yo mire ¿Cuántos carros No hace por Nueva Colonia? ¿Cuántos carros? Va y viene Todo el día Hermano Yo mandé oficio Hice una cosa Hice la otra Hasta que di Con la persona Que lo había lesionado Ahí lo tuve Sí, yo lo lesioné Yo iba Yo pidió perdón Y indemnizaron Al muchacho lesionado Fue la prueba reina La lesión Y los vehículos Hasta ahora Hasta ahora ahí No había En la palabra No había prueba reina Porque todo era de oídas Aunque Cristo Lo había ya Anunciado Pero Habrá su Biblia nuevamente Ahí hermano En el 24 Versículo 36 Ahora sí está La prueba reina Los contundentes Hermano Que no había Ningún asomo De duda San Luca 24 36 Jesús Aparece A sus discípulos Mientras ellos aún Hablaban De estas cosas Jesús se puso En medio de ellos Y les dijo Pasa a vosotros Entonces Espantados Y atemorizados Pensaron Que veían un espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis Disturbados Y vienen A vuestro corazón Estos pensamientos Mirad Mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad Y ve Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Que yo Tengo Y diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Como todavía ellos De gozo No lo decían No lo creían Estaban maravillados Y les dijo Tenéis aquí Algo de comer Entonces le dijeron Entonces Les dieron parte De un pez Asado Y un panal de miel Y él Tomó Y comió Delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo Lo que está escrito De mí En la ley De Moisés Y en los profetas Y en los salvos Entonces Les abrió El entendimiento Para que comprendieran En la escritura Y les dijo Así está escrito Así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecado En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Y vosotros Sois Testigos De estas cosas Es aquí Yo enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Pero Quedad vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder Desde Lo alto Mire hermano Ya no había Ninguna clase De duda Ya no había duda Ya Cristo Se les había aparecido Hermano En cuerpo Así Como vino Hermano Y recorría Hermano Los montes El monte Los olivos La saldea La playa Donde hermano Conquistó A los pescadores En cuerpo hermano Ya no había Ninguna clase De tutubeo Mire que Cristo Todo es Perfecho Que tal hermano Que Bueno Cristo Necesitó 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 Pero Pero bueno No lo hemos visto No lo hemos visto No lo vemos Porque Cristo Necesitó Pero se fue Hermano Una vez para los cielos Él se quedó Cuarenta días En la tierra Y habló con ellos Como estamos hablando Ustedes Aquí estamos hablando Hermano En esta congregación Estamos hablando Estamos viendo Los palpamos Le mostró Hermano Las secuelas Que le quedaron De los clavos Le mostró todo Habló con ellos Y todavía estaban con ellos Y estaban asustados Dudando Y fue necesario Entonces Hermano Que comiera Y bebiera Para que no quedara Ninguna Ninguna Resellita de duda Porque creían Que era un espíritu Creían Que era un espíritu Hermano Que en nuestro corazón No haya duda No haya duda De ninguna clase Porque nosotros A Cristo No lo vemos No lo vemos Pero lo sentimos Sentimos El espíritu santo En nuestra vida Sentimos Cuando el espíritu santo Nos toca Cuando se mueve Cuando actúa Aquí hermano No hace No hace mucho Declaramos Hermano Que el espíritu santo Iba a operar Y operó Escuchamos el testimonio De la hermana Leida Hermano Que vio su operación Y sintió Hermano Fue operada Hermano Ella De pronto lo vio Hermano Ahí Al médico Pero si El espíritu Hermano Vio su operación Y la sintió También en su cuerpo Decir Cristo está vivo Hermano No hay ninguna Clase de duda Hermano Como les dije Ahí hubo ya La prueba reina La prueba contundente De que él Hermano Todo lo que anunció Es perfectamente Lo cumplió Bien Puede Maralí El mensaje de la muerte Y resurrección De Jesús Tiene mucho Por decirlo así Mucho contenido En el que Mediante la lectura Dios puede traer A nuestras vidas Mucho mensaje Con relación Con relación a eso Que ha hablado El mensaje central Que el patrón Quiere enfatizar El diablo creía Que tenía la victoria Y eso pasa con nosotros Nosotros creemos Muchas veces Que las situaciones Adversas Por las cuales pasamos Son situaciones Que el diablo Lo pone en nuestra vida Y déjenme decirle Hermanos Que Dios usa La adversidad Para de ahí Sacar la victoria Regista la palabra Que Jesús Descendió El infierno Y le quitó Las llaves A Satanás De la muerte En esos tres días Entonces nosotros Cuando estamos pasando Por diferentes situaciones O diferentes dificultades Creemos Y a veces Como dice el pastor Dudamos del poder de Dios Pero resulta que Dios A través de eso Está haciendo cosas En nuestra vida Estos días Yo escuchaba A un hermano Muy usado por Dios Reconocido internacionalmente Que decía Que él Ha pasado Por unas luchas Terribles Terribles Que hasta económicamente Pasó por las peores Adversidades Pero que de eso Dios lo levantó Y hoy es un gran Un hombre bendecido Y usado por Dios Recuerden a José Nosotros pensaríamos En ese momento ¿Por qué Dieron sus hermanos? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios? Perdón Permitió que sus hermanos Lo vivieran Pero eso estaba Dentro del propósito De Dios Para el Señor Madurar su vida Y poder entregar En sus manos Todo Entonces nosotros También debemos Pensar siempre Que a pesar De las dificultades Nosotros como cristianos Muchas veces Nos quejamos Y decimos Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y no discernimos Lo que hay detrás Recuerden que detrás De Goliath Estoy citando muchas Palabras Detrás de Goliath Había una gran bendición Pero la gente Miraba a Goliath No veía que detrás De él había tesoros Y había mujeres hermosas Porque veían el mundo Veían la dificultad Entonces Dios Nos invita hoy A pensar Que él nos resucitará De muchas de nuestras Adversidades Para llevarnos A esa victoria A ese triunfo Que Dios dio A través de su hijo Jesucristo Entonces es importante Que nosotros hoy Empecemos a pensar Realmente En qué hemos muerto Para que el Señor Resucite en nosotros En qué hemos muerto Y a qué hemos muerto Para que el Señor Haga una obra especial En cada una de nuestras vidas Y que esa victoria Que él nos prometió Todos queremos Dios nos ha dicho a todos A mí me ha dicho A las naciones Tú eres esto Tú eres aquello Tú eres lo otro Y todos queremos saltar De llegar a la iglesia A hacerle el propósito de Dios Pero no queremos Cruzar por el desierto Recuerden que Sin desierto No hay unción Amén Mano Carlos Y a su nombre Quieren haber resultado Con Cristo Dios nos bendiga a todos Ese pasaje Donde el Señor Le dice que Que por qué no creen Si lo están viendo Ese espíritu todavía Se mueve Hermanos En la misma iglesia A veces Hay personas Que están viendo Los milagros Y no creen Por eso es que el Señor Nos llama A esta generación Nos llama Que somos Bienaventurados Porque nosotros No vimos a ese Dios Crucificado No vimos a esos milagros Que Él hizo Pero hemos creído Que Él vive Y que los hizo Amén Y que murió Y que resucitó Y que viene por nosotros Que somos su iglesia Amén Gloria a Dios Mire lo que dice El versículo 48 Y parte del 49 Y vosotros Sois testigos De estas cosas Dios es su gran discípulo Vosotros Sois testigos De estas cosas Y aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Mire la promesa ¿Cómo es la promesa? Hermano Que enviaría El Consolador ¿Cómo es la promesa? Que enviaría El Consolador Y mire Hermano ¿Qué más promesa? Dios es Que haríamos Las mismas cosas Que Él hizo Aún Mayor No Vamos a hacer lo mismo Y un poquito menos Aún mayor ¿Lo que pasa? Es que nosotros Dudamos Mucho El poder Sobre natural Que Dios le dio al hombre Hermano Únicamente El hombre está utilizando La milésima parte La milésima parte Si el hombre Si el hombre usara Todo el poder Que Dios le ha dado Hermano Y fuera obediente Hermano Nosotros no tendríamos El pueblo de Dios Que andan detrás De nadie Bueno Que andan detrás Y hacer política Porque Hermano Dios le dio el poder A su pueblo Y Él pone reyes Y quita reyes El pueblo Por eso Dijo un Papa Yo A lo único que le tengo miedo Es la unidad De los evangélicos Que ellos se unan Y un Papa Que le tenía miedo Cuando el pueblo Cristiano evangélico Se uniera Porque él sabía El poder que había Por eso usted ve Hermano Que una iglesia Por allá Una iglesia Por acá La división Que esta es la más santa Que esta es la más rica Que esta es la que mejor se viste Que esta es la mejor canta El diablo hermano En las iglesias Pero en la hora hermano Que la iglesia es cristiana Evangélica Nos unamos En un mismo espíritu Hermano El diablo tiene que salir Tiene que salir corriendo Hermano No sé si se va a meter A Júpiter A Saturn No sé dónde Pero tiene que desaparecer Porque Dios ha dejado Dios ha dejado poder Y poder grande Poder sobrenatural Pero muchas veces creemos Más en las cosas del enemigo Porque el poder Hermano Que Dios nos da Muchas iglesias Hacen pacto con el diablo Muchas iglesias Hacen pacto con el diablo Diablo Tú no te metes conmigo Y yo me meto contigo Ahí se va a un pacto Un pacto de paz Usted no puede Usted como cristiana No puede hacer pacto con el diablo Usted tiene que usar las armas Y derrocarlo hermano Sacarlo de donde esté Sacarlo De donde esté hermano El que tiene que huir De su vida El que tiene que huir De su casa El que tiene que huir De la iglesia El que tiene que huir De su barrio El que tiene que huir De Turbo El que tiene que huir De Colombia Es el diablo No nosotros hermano No nosotros Yo no entiendo cristiano 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 No yo me voy De esta iglesia ¿Por qué? Porque no había Mis bendiciones Una hermana vino Y escuchó que estábamos Hablando por vivienda Y quería que al otro día Hermana aquí está su vivienda Y se fue No, no era una vivienda Nada Vean lo que me pasó ahora Lo que me pasó ahora Estoy aquí Y una hermana me dice Que es un varón Y está hablando conmigo A la hora No, no que Necesita que yo lo Oriente Porque tiene dificultad En su casa Aunque la familia De la mujer No gusta De ella Quiere que se separen ¿Usted qué dice? No es lo que la familia Quiere usted Usted la quiere decir Cuando está embarazada Entonces Yo no dije Ni a preguntarle No, que también Vengo por otra cosa Por oración No hay problema Ahora oramos También va por otra cosa Por eso usted Recoge plantas Porque no tenemos Nada que comer Le doy la orientación Le doy la oración Pero aquí no recogemos plata En sesión para Únicamente cuando Los hermanos de la iglesia Necesitan Pero dije Dentro de mí Si se queda En la oración Entonces le doy De la mía O le damos algo Usted verá Que hay iglesias Que tienen bastante plata Manejan buenos recursos Vayan para allá O se queda aquí Aquí hay oración No yo me voy Se fue Está buscando Que plata Está buscando La plata No está buscando No está buscando Ninguna oración No está buscando De pronto Ningún problema tendrá Pero como el Espíritu Santo Está con nosotros Hermanos No vamos sacando De una vez Hermanos Dándolas con nosotros Primeramente hermanos Lo de Dios ¿Qué le dice la palabra? Primeramente Reino de Dios Miren lo que Dios Le ha dejado A Salomón ¿Qué quieres que haga? Señor Sabiduría Bueno No me pediste Plata Ahora coge plata Coge de todo Entonces nosotros Muchas veces Nos importamos Por las pequeñezas Y dejamos La bendición Entonces Mis hermanos Es hora De que nosotros Atesoremos Todas las promesas Que Dios Nos ha dejado Todo el poder Que Dios Ha dejado A su pueblo Que lo que Dicemos hermanos De verdad Vea Dios le ha dado El poder a la iglesia Dios le ha dado El poder Hermano Para levantar A los que ha pasado En África Y allí Y Ávila Muchos profetas Señor lo ha usado Evangelistas Lo ha usado El Señor Para levantar muertos A nosotros también A nosotros también A nosotros también Porque aquí está el poder Es una promesa de Dios Y entre más Tú te metes Más Dios te da Es más rendida Gloria a Dios Yo quiero compartir Con la iglesia Algo que un día Tuve la oportunidad De compartir Con el Que es acerca Del poder Y es que La iglesia No cree Nosotros como cristianos No creemos En el poder Que Dios nos ha dado Es tanto Que a todas las cosas Que nos pasan De parte del enemigo O otra persona Que nos tenga Decir algo Le decimos Jehová te reprenda No Jehová te reprenda No El único Y la palabra Lo registra Que es el único Que dijo Jehová te reprenda Que el Señor te reprenda Fue el arcángel Miguel Cuando se está Disfrutando Con el diablo En el cuerpo De Moisés Y que pasa Dios a los ángeles No les dio La promesa Que nos dio A nosotros Jesús Que cosas mayores En su nombre Haríamos Por eso Es que el arcángel Miguel Dice el Señor Te reprenda Si yo tengo Una hija Si Abril es mi hija Por ejemplo Y mi mamá También le está Ayudándome la crianza Con Abril Y mi mamá Yo no tengo Por qué decir A mi mamá Mami Regaña Abril Si yo tengo Autoridad Sobre Abril Es lo mismo Que pasa con nosotros Con el diablo Dios nos ha dado El poder A nosotros Para reprender Al diablo Entonces tenemos Que decir Te reprenda En el nombre De Jesús No Jehová te reprenda Alejándole todo a Dios Y desde ahí Empieza hermano Desde ahí El hermano cristiano Y yo compartíamos Que desde ahí Empieza Que nosotros No creemos En el poder Que Dios nos da Porque se lo estamos Dejando a Dios Cuando Dios Ya nos dio la autoridad Amén Gloria a Dios Hermano Veía también Una predica El predicador decía Hay cristianos Que Que echan fuera Demonios Echan fuera Los demonios Y lo hacen Con autoridad Pero les da miedo Bañarse En una mañana fría Les da miedo O les da miedo Entrar O quedarse solo En una casa Les da miedo No hay por qué Tener miedo Hermano Ahí estamos Bueno El demonio Que es más Más delicado Más peligroso Y después Nos da miedo Entrar Hermano Yo era Yo era Yo era Yo era tímido Bastante Y era lo que Tenía miedo A los muertos Yo le tenía No creía Como decir Que los muertos Salían Pero ahora Ahora que Somos cristianos Eso Ahora con el deceso De mi padre Me levantaba Tres, cuatro De la mañana Ahora 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 Tranquilo Que el miedo Le va a tener Pues nosotros No podemos tener Miedo Absolutamente De nada Si estamos con Dios No podemos temer A nada Miren que Los discípulos Estaban 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 temerosos Estaban con miedo Miren Y muchos de ellos Habían Habían Echado fuera Demónio Y tenían miedo Un espíritu Y tenían miedo Una vez Vengo y ahora Aquí hermano Estaba en la iglesia A las horas Tras horas Estoy llorando Cuando va entrando La puerta cerrada Pero Sabemos que los espíritus Ellos traspasan Las paredes Las puertas Hacen lo que quieren Y vio que entran Dos viejitas Dos viejitas Entraron Yo estaba ahí orando Pero en el espíritu Las pido dos viejitas Y se pararon ahí En la puerta Donde está Ahí atrás Donde está Donde está La hermana Se pararon A dos viejitas Dos brujas Y a mí no me dio miedo Miedo de que Yo ni las voy a arrepender Yo estoy llorando Tranquilo Si no que caminan Que la coja se pone Se vienen hacia mí Hermano Pero llegaron Dos ángeles Vestidos de soldados Tras Las agarraron Y se las llevaron Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Donde estás tú hermano Ahí están los ángeles De Jehová Cuidándote Reprenda Desautorice Este juega Los demonios A la hora que sea En la madrugada En su caliente Onde sea Que Dios Pone sus ángeles Hermano Ahora No eres tú Quien va a pelear Es el Espíritu Santo Como humano Claro Como humano Vas a perder Pero es el Espíritu Santo Que va a pelear por ti Entonces No debemos temer Hermano Como temieron Estos discípulos Miren lo que Dios Jesús Hermano A Pedro A Pedro A que el hijo Señor Mándame que ve Cuando él caminó Sobre el agua ¿Vue pedido? Bueno Miren Pedro empezó a caminar Pero dudó Se empezó Empezó a dudar Empezó a dudar Nosotros no podemos dudar Ni podemos tener miedo Que tu palabra hermano Se efectúe Porque es palabra de Dios Que tú estás seguro Ahora Si es de la carne Ya yo no respondo Porque es la carne O si es diablo Se está mandando De toda la mente Pero cuando es Dios Hermano Tú tienes que ir Más que seguro Amén Y a su nombre Y a su nombre Hermano Pero miren que hay No para todo Jesús Jesús Resucitó Ya después Se le apareció Y hasta comió Como leímos Leímos En la palabra Esto quiere decir Que resucitó En qué En espíritu Y en carne Porque un espíritu No come Un espíritu No come Él comió Y comió Pescado Que comió Nosotros En la semana Pescado Comió Jesús Pero hasta ahora Todo Miren Estaba en la tierra Porque recordemos Que Lázaro También resucitó Lázaro también resucitó Pero las cosas Con Dios Son completas Son completas Y el credo De los apóstoles Háganlo Eso es santo Hay otro credo Por ahí que es la iglesia católica Eso se lo inventaron ellos Para el ignario Ahí usted En la primera En las últimas páginas Está el credo De los apóstoles Ahí está Esto es real Entonces hermano Miren Resucitó Anduvo Habló con ellos Dice la palabra Que iban dos personas También de los De los que querían a Jesús Hacia Emaús Una aldea Una aldea Y ellos iban hablando No fíjate Lo que pasó en Jerusalén Jesús de Nazaret Que fue crucificado Esa injusticia Está arribando Iban hablando Bien de Jesús Y él se les aparece Y camina con ellos Hombre ¿Cómo así? Hombre ¿Tú no sabías? Hombre Jesús Que le estaban contando Al mismo Jesús Jesús de Nazaret Sí Y el pastor Él es lo único Que no sabe Pero Ya era tarde Y ellos dijeron Bueno Como se hicieron Tal a mí En el camino O sea La calzada de Emaús Entonces No es tarde Quedémonos los tres Entonces Vamos a cenar Jesús partió el pan Cuando Jesús partió el pan A los dos personajes Se les abrieron Los ojos O sea La venda Miren Por eso La iglesia católica Ellos leen Ellos leen la palabra Hermanos Hacen una cosa y la otra Y no la entienden Porque tienen esa venda Miren que son dos personajes Caminaron con Jesús Hermanos Caminaron Y hablaron Y te cambiaron palabras Pero no la reconocieron No la reconocieron Cuando Jesús partió el pan Ahí la venda Les fue quitada ¿Cómo así? ¿Cómo? Por eso Cuando él hablaba Nuestro corazón Es palpitaba de gozo Era el mismo Jesús Que estaba con ellos Ay Quédate 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 Jesús desapareció Y se fue Pero fue otro testimonio Otro testimonio O tú vas a poner una denuncia El jueves fiscal Me pregunta Bueno ¿Quién es bueno un testigo? Dígame ¿Quién es bueno un testigo? No que ahí Bueno aquí viene para que Para que Testifiquen No que Carlos Que Luchis Tráiganmelo aquí Para que testifiquen Fue verdad o fue mentira No fue verdad Gloria a Dios Entonces miren Todos los testigos Que Jesús dejó Los que hablaron Hablaron con él Pero Viene otro punto importante Recordemos que les dije Que también Lázaro había reducitado La hija de Jairo había reducitado Hasta ahora Todo era un milagro Un milagro Entonces Vaya conmigo A San Lucas Ahora en el capítulo 50 El capítulo Versículo 50 San Lucas 29 24 50 La ascensión Y lo sacó fuera Hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció Que bendiciéndoles Se separó de ellos Y fue llevado Arriba Arriba Al cielo Ellos después De haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios Estaban donde Estaban donde Estaban donde Estaban donde Vean En el templo hermano Amén Hay gente que dice No yo para que voy a la iglesia Yo abro en mi casa Miren lo que dice la palabra No yo me lo vi El domingo No hermano Estaban constantemente En el templo Alabando Y glorificando Al Señor Al Santo Israel Entonces hermano La misión De Cristo Vino A cumplir la tierra Fue perfecta Porque miren Se ascendió A los cielos No se quedó en la tierra Y miren hermano Que él no estaba durmiendo Y se fue Se fue volando Para el cielo De donde vino Primero reunió A sus discípulos Hermanos Reunió a sus discípulos Los bendijos Por eso siempre El pastor Tiene que bendecir A su iglesia Tiene que bendecir A su iglesia Y la bendición Del pastor Es más no es santa Porque no es el pastor Es el dueño De la iglesia El pastor Únicamente Es un jefe personal Un administrador Pero es Dios Es Cristo Bendiciendo a su iglesia Entonces dicen Los bendijos Los bendijos Antes de irse Y ellos mismos vieron Cuando se fue Al cielo Se fue En otra En otra biblia Dice que una nube Nos subió Al cielo Entonces miren hermano Dichosos los discípulos Que presentearon Todas estas cosas Todas estas cosas hermano Las vieron ellos Desde que empezaron Desde que empezaron Vieron tres años De vida pública Jesús Pero recordemos Que el vivió Treinta y tres años Sus treinta Primeros años Prácticamente Vieron a los nimatos El no tenía Poder para hacer milagros No tenía Poder para hacer milagros No tenía Hermano Si usted no tiene Poder para hacer Demonios No se meta Porque después De lo que Lo maneja A atacar usted Cristo En sus treinta años No echó Ningún demonio Ninguno Y si alguien Dice que Que me muestre La misma No echó Ningún demonio No hizo Ningún milagro Predicaba la palabra Así en la sinagoga Y se quedaban admirados Cuando A los doce años Hermano Predicaba la palabra Con ese de nuevo Pero era la sabiduría De Dios Que estaba sobre él Pero no hizo milagro Ya en su vida pública Ya sin Cristo Empezó a hacer los milagros Lo que usted Ha visto en el oído Pero eso es un milagro Hermano Y repito Fue capturado Le hicieron un juicio Una sentencia Hermano Fue crucificado Y murió Resucitó Y se fue Se fue Bien pues La misma En la vida De Jesucristo Vemos Como Jesucristo Se fue Se retiró Y apartó A los treinta años A varios días A ayunar ¿Fueron cuántos? Cuarenta Cuarenta días A ayunar O sea que miren Que lo de Dios Es perfecto Y que era un ejemplo De eminencia Para nuestra vida Es que eso Él no lo estaba haciendo Por hacerlo Él era el Hijo de Dios Él que no podía hacer antes Como lo dice el pastor Pero no lo hacía Porque él también Nos tenía que dejar Un ejemplo de vida Que era la que nosotros Debíamos de seguir ahora Entonces Él se retiró Y al retirarse Se empezó A enfrentar Con el diablo Es que cuando nosotros No hacemos eso Nosotros no nos enfrentamos Con él Es que cuando nosotros Empezamos a venir A los ayunos Cuando nosotros Empezamos a asistir A la iglesia Cuando nosotros Nos retiramos A orar Es que vemos Como el Hijo Se nos alza Es que vemos Como el marido Se nos empieza A poner bravo Es que vemos Como las amistades Se nos retiran Es ahí Entonces Miren como el Señor Dejó esa eminencia De ejemplo Él se retiró Cuando ya Él bajó Él empezó Ahora sí Él le dio al diablo No solamente De pan vivir el hombre Él nos dejó Ese ejemplo ¿Por qué no ayunar? Aunque el estómago No esté chillando Nosotros no nos vamos A morir Entonces Todo eso Debemos que nosotros Tener esta presencia Y de eminencia De que el Señor Jesucristo Nos dejó Ese ejemplo de vida Para que nosotros Sigamos al Señor Igual de esa manera Y yo le digo Hermanos Yo no me puedo De irte de aquí De la iglesia Con este turugo Nosotros No tengamos temor No tengamos temor En estos días Yo tuve un temor Yo lo tuve Mis hermanos Yo lo tuve Pero yo dije Yo no me puedo Quedar en la casa Si yo me quedo En la casa El diablo Va a ser conmigo Mejor dicho Me va a derrotar Estos dos años Que ya llevo Y no me lo va a derrotar Yo me vine Y empecé mi oración Aquí El pastor no sabía Lo que yo sentía Y más sin embargo Me dijo lo que yo sentía Y que ella empezó Empecé yo a orarle al Señor Padre Aleja de mí esto Porque lo siento Y yo no me puedo Oír hoy de aquí Sin decirle esto Aunque critiquen No sé Porque hay otras personas Que quizás criticaran Pero que va Yo sé que las personas Que están aquí Son personas llenas También de fe Y entonces Yo me sentí de esa manera Pero empecé A postrarme al Señor Y a orar Y empecé a mirar Cosas diferentes El Señor me llevó A la palabra Cuando las hermanas Me dijeron Busca la palabra Léela toda A eso me fui yo Yo lo me decí Y yo encontré Grandes cosas En mi vida Señor Les digo que le agradezco Tanto el Señor Haber conocido Las palabras La primera de Reyes Y segunda de Reyes Que hoy en día El que se acerque Con de mí Pues va a llevar Machete con lo del oído Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero anotar algo ahí Jesús nos da un ejemplo De madurez De paciencia Y de esperar En el tiempo de Dios Jesús si bien Era el Hijo de Dios Podía salir al año A hacer milagro Pero Él esperó Su tiempo Y eso es importante Para nosotros Como cristianos Había unas costumbres En ese entonces Que a los 30 años Los hombres Podían adquirir Los negocios De su padre Porque se creía Que tenían La suficiente madurez Para hacerlo Eso pasó con José ¿Qué pasó con José? Cuando Dios le dio El sueño Que él iba a gobernar Sobre sus hermanos ¿Cuántos años tenía? 17 Y cuando fue a gobernar En la casa del faraón ¿Cuántos años tenía? 30 Entonces es importante Empezar Y en esos 13 años El Señor lo pasó Por el desierto Estuvo preso Pero estaba el Señor Madurándolo Para que pudiera Tener la bendición Así pasa con nosotros Jesús Esperó su tiempo En Dios Siendo el Hijo de Dios Para ejercer su ministerio Y muchos de nosotros No queremos esperar Queremos saltar De la silla Al cúlpito O de la silla afuera Sin estar preparados Y por eso es que Retrocedemos Y caemos mucho más abajo Entonces es importante Empezar a pensar Y en esa madurez ¿Cuántos de nosotros Tenemos esos 30 años hoy? No estoy hablando De una edad cronológica Porque muchos no lo tenemos Estoy hablando De una edad espiritual Y mental Para ejercer el ministerio Al que Dios nos ha llamado Gloria a Dios Y a su nombre Hermano Y mira que la promesa Cuando Cristo se fue En este pasaje No lo registra Pero el otro Evangelista lo registra Que el Señor le dijo Me voy Pero estaré con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo ¿Usted siente que Cristo Está con nosotros? Hoy apenas le van a venir ¿Usted siente que Cristo Está con nosotros? Claro Está con nosotros Está con nosotros Miren lo que alega El diablo ahora El diablo es malo Él vino a hacer Las veces de maldad Él alega Que Cristo lo venció Como Dios Que Cristo lo venció Como Dios Como Dios Pero miren Miren Que Cristo lo venció Como hombre Que lo acaba de decir Hermana Belide Ayudó Oró Se vestía Comía Hacia sustancias Fisiológicas Se vestía Sufría Lloraba Lloró Como hombre Como hombre Entonces usted también Tiene que vencerlo hermano Tiene que vencer Que miren Que Él lo venció como hombre Pero le estaba lleno El Espíritu Santo Nosotros somos hombres Seres humanos Hablo hombre y mujer Somos seres humanos Pero cuando tú Decides Seguir A Cristo Entonces Cristo te pone Párate Sefano Juan David Ahí está Ahí está el sello Del Espíritu Y a partir de ese momento Eres templo Del Espíritu Santo Y recibiré El poder Cuando eres Oso El Espíritu Santo Ahí está la promesa Ahí está la promesa Entonces tú recibes poder Cuando tú recibes A Cristo Hermano Ya empiezas A conocer la palabra Ya tú tienes poder De salida No liberación Que es diferente Salida es una cosa Liberación es otra Ya tú puedes Poner las manos Y orar por los enfermos Que ellos sean sanos Ya te estás en la promesa Ya empiezas tú a conocer La palabra Y que empiezas a conocer Cómo se juega El Espíritu Santo A conocer Los demonios Y ya Ya Dios te da el poder De liberación Recordemos que Dos de liberación Por todo el mundo Hay pastores que no lo tienen Hay evangelistas que no lo tienen Hay hermanos que no lo tienen Hay personas que Dios quiere Recordemos Que hay diversidad de dos Uno son profetas Maestros evangelistas Esto, esto y aquello Entonces Pero la promesa está ahí Tenemos que llenarnos Del Espíritu Santo Amén Sea lo que hagamos Tenemos que llenarnos Del Espíritu Santo Para tener Hermanos Cabida del Rey de los Cielos Estamos en la presencia Del Espíritu Santo Y ejecutar Todas las promesas Que nos dio Estas promesas No son Para los que están afuera No es para los que están afuera Hermanos Ni para los que están En doctrinas erróneas En las que estamos nosotros Yo no encuentro La palabra que Dios le diga Y recibiré el poder Cuando te arrastre De su olumbre imagen O recibiré el poder Cuando prendas la vela A ver el Seomo O cuando sale Con Gregorio Hernández O con la vida Descansa No dice eso Al contrario Dice Maldito Toda que se arrodilla Delante De un ídolo No hermanos Que te damos la palabra Y en esta mañana Demos la gracia a Dios Hermanos Por su misericordia Porque vino a la tierra Si hermanos Porque vino a la tierra A padecer por nosotros Y porque murió Porque lo solicitó Y porque se fue al cielo Y nos mandó Al Espíritu Santo Colóquese de pie Silencio Silencio Ojo cerrado Ojo cerrado Boca cerrada Altísimo Dios No tocará tu vida Ni tu familia Declaro que ninguna enfermedad Tocará tu cuerpo Reprendo al cáncer Reprendo a la trombosis Reprendo a la úlcera grástica Reprendo a los paros Respiratorios Reprendo a la anemia Reprendo a tu espíritu De ira en tu vida Declaro que no Habrá Accidente en tu hogar No habrá Accidente de tránsito Que perturbe tu vida Declaro Que habrá abundancia En tu casa Declaro Que habrá paz Que habrá tranquilidad Que habrá amor Que habrá entendimiento Que habrá comprensión Declaro eficacia Eficiencia en tu trabajo Declaro que ningún animal Bracero Consoñoso Rabioso Te atacará Ningún arma de fuego Te atacará Ningún arma contundente Cortofunzante Cortante Te atacará Declaro Protección divina Sobre tu vida Y tu familia Declaro paz Declaro bendición Sobre tu vida Y toda tu familia En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Padre Múltiples gracias Amén Fuerte el aplauso Señor Rimbón Maravilloso Toda es Por sí Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.